Bueno, todo este proceso ya lo hicimos ¿Qué se llama? STEMI Hay palabras que significan lo mismo pero se escriben diferente como caminar, camino, caminas, las cuales podrían reducirse a la raíz ¿Sí? Para evitar palabras que significan lo mismo Entonces esto se llama STEMI El STEMI es el proceso de reducir Esa parte Bueno, entonces vamos a hacerlo con mucho cariño Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el STEMI from NLTK import snowball STEMI ¿Listo? ¿Qué hace este niño? Nos va a hacer este trabajo Entonces, muchachos Vamos a tomar las palabras en español Vamos a sacarlo Y las palabras en español serían Snowball steamer en Spanish ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a filtrar las palabras Entonces, ¿cómo filtramos las palabras? Serían datos es igual a list de un map ¿De qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, muchachos lambda W lambda W y a cada W le vamos a aplicar Spanish steamer Miren Miren, ¿cómo funciona este niño? Antes de meternos con él Miren Hola Yo soy Camina y camino voy a volver a caminar ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren ¿Eso para qué? Lo que vamos a hacer es hacer Esta es una variable X y lo que voy a hacer es muchachos y demás es hacer Spanish steamer ¿Cierto? Vamos a aplicar el steamer a esa variable X punto stem X ¿Qué viene lo que sale? Esto lo vamos a llamar stems Miren Miren que dentro nos transforma ese niño stems Miren Hola Yo soy Camina y camino y voy a volver a camino Camino Es la Esa es la Esa es la raíz La raíz de caminar es Camina La raíz de camino es Camino Y voy a volver a caminar Si lo pillan ahí es Camino ¿Lo pillan? ¿O no lo pillan? Lo pillan así No, son raíces O sea ¿No acuerdan en español cuando le hablan de las raíces de las palabras? ¿No? Acabo de decir el proyecto no va a contar ¿No? ¿No? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Así O sea Sí Debería de las reemplazados todas pero pues así está Digamos que así trabaja Sí O sea pero si nos hizo el record Si nos hizo el record del estado Oscar ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo está bien? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? ¿Nada? ¿Nada? O sea ¿Todo seguir relajado? Por ahora Muy bien Aunque saben que era si va acá nos quedan colocados unos de tatuajes ahí yo creo que hay una filota también colocarse una calavera acá en el pecho y van Bueno entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar esto ¿Cierto? Voy a aplicar esto de W y lo voy a enviar a datos ¿Vale? Entonces ya haciendo eso muchachos muchachas y demás ¿Qué vamos a hacer? Ya sería datos en P7 igual a datos tú tranquilo entonces ahora sí data.hit miren miren cómo cambia mira tenemos texto P7 vamos a ver Iberia trata bien Santiago nunca nunca pidáis café bueno necesitamos ver el reporte más vamos a ver los 10 primeros miramos los 10 primeros miramos a ver si acá pasó algo Chaurello Iberia a ver no es como ya había hecho mucho esto ve que raro que tengo miedo se supone que esto le hizo el Steam vamos a ver los últimos los últimos 10 con P7 a ver que raro como si no hubiera hecho nada pero una pregunta no a mi puede entrar los emojis ya no conocen ¿cómo? los emojis los emojis es que lo que pasa es que los emojis dije dos puntos signo de acá ¿ya? ¿qué es eso? pero lo que estoy extrañado es que deberme deberme de haberme filtrado mejor vamos a tomar los últimos 20 vamos a ver si hizo algo que raro mira desearme eso voy a pensar cancelarme no eso de haberlo eso de haberlo trabajado creo que nos toca palabra por palabra esperen yo pillo a ver muchachos si es mi teoría voy a tomar otra vez datos otra ya ya es que yo soy tan bobito datos es igual a data que esto de p6 ahora si creo que ese es el problema no lo había actualizado vamos a ver ahora si sería data en hit es que está raro si no me funciona pero te voy a hacerlo por la por la a ver no mira trata nunca nunca pidaes café no tiene que porque por ejemplo si yo paso por el steamer una palabra por ejemplo por ejemplo yo paso una palabra por ejemplo habéis miren lo que me devuelve habéis si yo pongo por ejemplo caminando camino si si pero no pero si lo vemos por ejemplo ponga pidaes a ver pidaes es que eso está en español que ni lo cojo nos devuelve pidaes trata vamos a ver que nos devuelve planta nos devuelve trata no la está filtrando y lo ve entonces debe ser palabra por palabra listo ok no problemita I'm going to do that very quickly so I'm going sorry perdón entonces ahorita lo que voy a hacer es meterlo por ahí lo siento lo siento muchachos ustedes saben que yo lo hago con el motor bueno entonces datos entonces que vamos a hacer vuelvo a coger los datos y lo que voy a hacer es en vez de esto voy a aplicar un map y a cada una le vamos a aplicar la función spanish steamer ok punto steam y le envío la palabra estamos ahí muchachos todo está bien mirenme que sí yes we can estamos bien muchachones yes eso voy a partir esto listo ahorita mirenlo con amor vamos a ver ahorita bueno está haciéndolo calma que me dicen mientras como va la cosa ya estuvo y vamos a ejecutar ahora sí emple bueno sabáis está mal escrito vea nunca nunca bueno pida ahí si no hace nada vamos a mirar los 10 últimos sí ajá sí le quitó la de bueno está haciendo algo miren los últimos iberi siguiente bueno ofrec ofrecemos ofrec conform desti o sea así nos hizo el trabajo esto ya la destimicé todo está bien tiene preguntas porque miran así están como todos hoy no sé me siento intimidado siento intimidado muchachos bueno listo entonces ahorita bueno ahorita lo que sigue es lo de conventorizer pues muchachos pues si gustan son más de 25 tómense unos 15 minutos pueden explorar allí y nos veríamos entonces a la y 40 a la y 10 voy a terminar de 5 o 5 días no es un día de descanso muy cans